A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bienvenido a un nuevo programa y hoy tenemos al documentalista Luis Guardia. Luis, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Nada, tenemos aquí hoy para que nos hables de qué has estado haciendo últimamente, porque sabemos de algunos documentales tuyos que yo sé que tú envías muchos trabajos a diferentes concursos y presentaciones y festivales, y hay uno en particular que a mí me movió mucho, pero quiero que me hable primero qué estás haciendo últimamente y después yo quiero hablar de algo que me movió mucho a mí. Bueno, finalizamos hace apenas un par de estos meses. El material que yo creo que ha sido el que más trabajo nos ha dado fue un material sobre los balceros del año 94. Es un documental de una hora que básicamente hemos estado haciéndolo durante casi 16 años, porque yo estaba precisamente en Cuba, antes de yo irme, jugando las balsas, y un poco fui testigo de todo esto, en la costa, la bala entera, Bacuranao, Cojimali, etc., etc., o sea que yo estaba realmente ahí. Eso fue algo increíble, ver el cubo, el pueblo cubano. Mira, hay una anécdota que a mí no se me olvida nunca. Tú sabes que yo tengo una niña que tiene 19 años ya, que en aquel momento tenía un año, que fue la niña que tuvo Fidel Castro castigada a 5 años, porque su padre se había quedado afuera, en fin. Yo recuerdo que yo estaba con la niña, mira, me erizo, han pasado 18 años en que me erizo. Tenía un año ella, y la gente yéndose, yo me acuerdo que hay una chiquitita rubia, que a lo mejor si me ve se va a dar cuenta de esto, no sé si se acuerda de ella. Tenía unos 13, 14 años, muy flaquitita, y entra con la mano del padre, hasta que prácticamente el agua le da en el pecho. Yo entro con mi niña, la ayudo a salir, y la muchachita dando prácticamente gritos, ¿no? Y entonces díceme ahí unas palabras que se me han quedado siempre. Prefiero no ver a mi padre nunca más, a verlo muerto de sufrimiento aquí. Mira qué convicción de una hermita de 13, 14 años, flaquitita, rubia, menuda. Y yo creo que un poco fue el motor del material este, ¿no? Después hicimos Éxodo, en el 2099, y un poco recopilamos mucho video de La Base, adentro, en Taramá, etcétera, etcétera. Y nos quedó siempre aquello de que Éxodo era un material de 78 minutos, que abarcaba el Éxodo cubano, pero que queríamos hacer algo en particular sobre este Éxodo balsero, este, digamos, último Éxodo. Y entonces, pues, nos dimos a la tarea de ir compilando muchas más cosas. Entrevistamos gente, yo te puedo decir que llevamos entrevistando para este material casi 10 años antes. Increíble, ¿eh? Y siempre había un proyecto nuevo y Barcero se quedaba tirado. Y un proyecto nuevo y Barcero se quedaba tirado. Hasta que nada, finalmente, un buen día, hace como un par de años, Sebe Matamoro me dice, Luisito, me han dicho que tú estás trabajando en esto y que tienes esto. Tengo una música, si te gusta, impresionante música por la sonoridad esta del Guahuancó, con la música afro-cubana, con los conceptos actuales. Y creo que un poco fue lo que me dio la inspiración de Acabalga. Y bueno, Barcero fue nuestro documental, número 31, y todavía no se ha estrenado. Estamos esperando el momento. Casualmente, ayer un buen amigo mío, que me da otros datos, me dice, oye, tengo muchos videos que firmé yo en Panamá. Cuando los Barceros, tú te acuerdas que hubo un grupo que hubo que llevarlos a Panamá. Nosotros tenemos videos de ellos allá, pero tú sabes, siempre una imagen enriquece todo. Y como el material está listo, pero no se ha estrenado, cualquier cambio de última hora, bienvenido. Se puede poner. Luis, tú sigues enviando tu trabajo a diferentes festivales. ¿Qué sucede en esos festivales? ¿Qué pasa, no? Yo, generalmente, y muchas amistades mías dicen, ¿por qué tú no mandas trabajo a los premios, a los Emmy? Acá a mí no me interesan premios. Los únicos festivales que yo mando, y constantemente mando, son todos estos festivales medio que surdos que hay. Ahora mismo estoy... Que son de las dos manos. Sí, sí, que son... Es que yo no sé por qué el romanticismo este del socialismo utópico, porque utópico es... Porque todos estos cineastas que de una manera u otra tienden a la izquierda y favorecen a los regímenes estos, son millonarios prácticamente todos. Mike Small, por favor... No, y se van a firmar a países donde las uniones no funcionan para pagarles menos a los equipos técnicos. Son comunistas, ¿no? Pero hay algo en esto, el presupuesto que uno hace, el espacio este tuyo que uno hace con el dinero de uno, con el sacrificio, por una causa, por una línea, estas gente hacen fundraising, o sea, recogen fondos por un millón y medio y dos, y entonces empiezan el material con un millón y medio y dos. O sea, y cuando uno hace esto, mira, y esto lo puedo decir públicamente, Balsero, yo le he agrado un centavo, y no me ha pagado un centavo nadie. Miren, le van a pagar nada. Y no necesitamos eso, porque nuestro compromiso es, y yo dije siempre esto, porque yo soy ese hombre nuevo que el sistema comunista quiso crear. Y cuando yo salí, podía haber salido con un par de títulos atrás, pero era, y textualmente, un analfabeto total a la historia de mi patria. Y por eso es que me he dado la misma tarea de ir creando esto, porque en el mismo caso mío, hay tres cuartas partes de la población cubana hoy, nació con el sistema. Con el sistema, claro. Y nos ha ocultado una realidad tremenda. Y entonces yo creo que la misión de los que podemos comunicar, de cierta forma, es, coño, ayudar a ese pueblo cubano a decirle, a conocer la verdad. Yo mencioné que había un documental tuyo que a mí me impresionó mucho, y lo cual yo me siento orgulloso de haberlo ayudado a distribuir dentro de Cuba, y que fue Manvisa. Ah, sí. Y Manvisa se estrenó primero en Cuba, que en Miami, que en el extranjero. Eso es un... Háblame un poquito de Manvisa, que todavía sigue dando vuelta, sigue caminando. No, no, Manvisa ha hecho lo que le llama el público americano, llamado crossover. La televisión pública, y también lo digo, se le donó gratis, no se ganó nada, no se ganó un centavo, Manvisa se le donó a WPVT, o sea, la televisión pública americana gratis, se tradujo para ellos, se hizo una edición especial para ellos, y se puso en los 50 estados, o sea, porque nuestra finalidad es prácticamente que esa historia cubana se... Se ganara, llegara a todos los lugares. Se sepa. Yo me acuerdo cuando Manvisa mandamos unos cuantos antes, Vladimir Oroca, Marta Beatriz, en fin, un grupo allá hicieron un pequeño evento, nosotros estábamos al tanto, y habíamos aguantado hasta última hora todo. El evento se invita a la prensa extranjera, diplomáticos, etcétera, etcétera. Se estrenó el documental allá. Ya había muchas copias, que ustedes también habían cooperado muchísimo en esto, regaba, y cuando la seguridad cubana se da cuenta de esto, es cuando le confiscan a toda esta gente pues las camaritas digitales, los CD, pero ya había muchas copias afuera, ya era imposible pararlo. Ya no fue pararlo. Y la prensa extranjera ya había tocado el tema y se había hecho eco. Y un poco después es lo que lleva a este famoso álbum por casi 40 días que protagonizan Marta, Black Mirror y muchos cubanos más, y que la seguridad cubana cedió la tocaza de ellos y bueno, la prensa se hizo eco de esto. Y yo me siento en lo personal contento porque nuestra finalidad siempre es que la resonancia nuestra esté en Cuba. Que esos cubanos conozcan esto porque, ojo, los protagonistas del cambio a la democracia es el pueblo cubano. El pueblo cubano, más nadie. Nosotros somos humildemente un vehículo de ayuda y apoyo a ellos. Y yo creo que siempre que uno pueda, y yo, todo el que luche dignamente con la postura que tenga o va a tener el rejecimiento para el domingo, dignamente. Entonces nuestra finalidad es ayudar. Ayudar, ayudar. Esa es nuestra función. Mira, el mérito más grande que yo puedo tener, el agradecimiento más grande que yo puedo tener, es cuando Cuba sea libre, estar en una columna del cine Yara hoy, afuera, y que proyecten algunas cosas nuestras y que cuando salga, oír el feedback de la gente, caramba, hemos sido víctimas de la desinformación de este régimen, ahora sí estamos entendiendo. Porque es increíble la función de estos documentales tuyos, así como de otros más que hacen una recopilación de la historia cubana con los testigos, las personas que están declarando, los documentos, todo, que eso en Cuba es desconocido, es desconocido. Yo siempre... Los luchadores del escambray eran los bandidos, limpia, limpia, lucha contra bandidos, señores, si la mayoría de esos bandidos, entre paréntesis, como dice el gobierno de Cuba, eran miembros del ejército rebelde, eran oficiales del 26 de julio. Mira, es interesante ver cómo ellos han tergiversado y siguen hacia haciéndolo. Esos hombres que durante años estuvieron alzados, esos hombres eran humildes, de pueblo, no eran ni los ricachones, ni los burgueses, ni mucho menos, eran guajiros cubanos con un temple impresionante, analfabetos muchos, que se dieron cuenta que este sistema le había usurpado los derechos más básicos. Nosotros hemos hecho sobre este tema dos, tres cosas y yo me acuerdo, a Capito, no me acuerdo el apellido de él, me hace una anécdota simple. Yo era un guajiro que guataqueaba la tierra y cuando yo me di cuenta que esa tierra que era de mis padres me la querían quitar, me di cuenta que los derechos habían sido eliminados todos y no me quedó otra opción que alzarme en armas y es uno de los protagonistas, después estuvo preso 20 años. Lo lindo del caso es, como dice Capito en tu historia, de que no tenía otra opción porque el régimen eliminó todos los partidos y todas las opciones políticas que ocurren en una sociedad civil, la participación pública, tú ganas elecciones y ganaste la posibilidad de que haya una o dos o tres variantes a escoger. No, no, se acabaron las opciones. Luis, ahora hace unos días estuvo dando vuelta por acá la señora Castro. Ah, Mariela. Castro Espín y el señor Eusebio Leal, que para mí es el punto clave de esta visita, no era Mariela. Sí, no era obra. Pero en San Francisco surgió tu nombre en una conferencia donde estaba ella, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos esa anécdota. Sí, están dando unos círculos, o sea, la intelectualidad de los Estados Unidos se unía en ese momento con la intelectualidad del mismo régimen y dan un conversatorio, había 200 gente, sobre el cine cubano de la etapa de Fidel Castro. Y empiezan un poco a hablar y tengo dos colegas míos y dos gente que estaban allá también haciéndole cámara, era un estotín y están filmando todo, no dieron entrevista a ningún medio de prensa que no fuera oficialista, etcétera, etcétera. Y están hablando sobre el cine y cómo la revolución ha exaltado figuras como la de El Che, Kevara. Y en eso sale Luis Guardián. Entonces, este amigo mío pues me dice, yo me horroricé, Luisito, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Y resulta que una profesora de Nueva York, creo que era, americana, presente ahí, exalta de que se habían hecho muchas cosas y que un cineasta cubano, Luis Guardián, que había hecho treinta y tantas obras, qué sé yo, había hecho uno de los documentales sobre El Che más completo. Y la mujer empieza a hablar y como a los tres minutos ella estaba hablando una funcionaria del ICAI que estaba ahí, salta y dice, no, pero eso es un antisocial. El documental que va a ganar con miedo es un mito, lo que trata es de cambiar la historia y empezó a hablar cáscara. Y entonces se formó el debate porque un español que estaba también en ese medio salta y dice, el gran problema que tiene el régimen es que se censura y ha censurado históricamente todo. Yo creo, tocando el tema ese, que el material nuestro que más difusión globalmente tuvo fue ese precisamente. Nosotros intentamos hacer una, digamos, trilogía, empezamos por El Che, Fidel y después Camilo, Cienfuegos, porque eran tres grandes mitos y nosotros queríamos sacarle el asca a esos tres grandes mitos. En El Che se estrenó en Miami y en 21 ciudades del mundo el mismo día, fíjate, gracias a un trabajo que hizo el Instituto de la Memoria Histórica coordinaron todo y fue impresionante cómo pudieron el mismo día ponerlo en varios sitios. En Miami se hizo en el Teatro Roxy y milagrosamente se fue la luz del shopping entero. Qué casualidad. Hubo, pero es que fíjate, hubo quedado tres tandas, se quedaron mucha gente fuera y cuando la luz se va, antes de entrar al cine, 600 personas afuera. La policía estaba, los medios estaban y se fue la luz, pero cómo se va a ir la luz. Como a los 10 minutos la Florida Powe vino y yo me había quedado fuera y entonces parece que había tirado alguna cadena con una piedra a un caballito a unos explotados. El material ese se, bueno, está traducido al español en la lengua madre, al inglés, en Italia se hizo y recientemente Brasil hizo una genialidad. Hizo un libro sobre el Che, los derechos y en el libro incorporan al final una copia que es portugués en la primera tirada se me quedó el libro y fueron 100.000 copias y genial. algún proyecto nuevo que está trabajando ahora que tú nunca paras. Yo tengo una deuda grande con la gente joven y estoy haciendo un material que no sé cuándo va a estar pero por ahí va y es la necesidad del cubano joven o el que necesita hoy informativamente. O sea, es un material que estamos firmando dentro de Cuba. Muy interesante. Dentro de Cuba porque, desgraciadamente, aunque no, uno no piense que es así, la desinformación interna dentro de Cuba es incluso mucho más grande que la exterior y yo creo que una de las metas que tenemos que llegar ya, ahora es que la oposición interna, la disidencia interna tenga comunicación interna fuerte con la misma isla. O sea, que la gente en Oriente sepa que Giovanni Sánchez está ahí, que Vicé está ahí, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esa mezcla es una de las cosas porque, desgraciadamente, hay más incomunicación dentro de Cuba misma que Cuba con el de este mundo. En este programa se ha mencionado por diferentes invitados y por Aldo, Aldo Rosado, muchas veces lo hemos comentado, que muchos opositores y muchos disidentes son extremadamente conocidos en el exterior pero dentro de Cuba nadie los conoce y que los opositores se dedican a comunicarse mucho con el mundo afuera pero no se comunique con el vecino. Luis, el tiempo se nos acaba, un placer que estés por aquí, las puertas siempre están abiertas y esperamos que regrese. Hasta el próximo programa queridos amigos. Gracias por estos minutos de contacto, esperamos que les haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba a libertad. ¡Gracias!